Sigo peinada Oigan, esto es milagro, ¿verdad? Porque yo no aguanto las coletas Yo soy de las que las aguanto un ratito Y luego me suelto la greña otra vez Porque me duele la cabeza Pero bueno, hoy ya aguanto Ven que me haces el día Ya está lloviendo aquí en la Ciudad de México ¡Ah! No se ve Y yo ya terminé de hacer maleta Mañana ¿A dónde creen que voy? Hola, hola Yo soy Tani Estrada y quiero invitarlos este próximo 29 de agosto Desde Taxco Guerrero A este bonito proyecto de México en la piel Estaré acompañada de mujeres muy, muy bellas Y de talento 100% mexicano Ahí nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!